Esta canción va dedicada con mucho cariño para que tenga raza, te quiero A veces la vida te pone muchas pruebas, pero sigo caminando, no me va la pena Gracias le doy a mi Dios por tenerte a mi vena, el mal que daría la vida, la vida entera Tanto sueño por cumplir, tantas metas que ganar, el Rafi tiene que decir que siempre hay que luchar Hubo tempestad que nos llevó la calma, aunque pasan por mucho, todo por algo pasa La que sea mi Dios y todo lo cambia Hubo tempestad que nos llevó la calma, aunque pasan por mucho, todo por algo pasa La que sea mi Dios y todo lo cambia Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, ya te tengo a mi lado, ya te tengo conmigo Tanto sueño por cumplir, tantas metas que ganar, el Rafi tiene que decir que siempre hay que luchar Hubo tempestad que nos llevó la calma, aunque pasan por mucho, todo por algo pasa La que sea mi Dios y todo lo cambia Hubo tempestad que nos llevó la calma, aunque pasan por mucho, todo por algo pasa La que sea mi Dios y todo lo cambia Música 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 Música